1, 2, 3, 4 el 1 es quemado el 3 es quemado y el 4 es abierto entonces como si fuera 1, 2, 3, 4 3, 4 entonces aprendas esto, rece conmigo cha, cha con cha cha con cha 5, 6, 6 6, 6, 6 1, 2, 3, 4 miran, todos los salsas son como si fueran corcheas pero aquí hay una marcha que es ¡Gracias! 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 Hoy estamos haciendo una actividad relacionada con los elementos de la música que son básicamente tres, que son el ritmo, la melodía y la armonía la melodía la van a llevar la flauta y el violín y la armonía la van a regitar vamos a hacer un experimento nuevo con el caballero Diego González Ñañez él es percusionista ustedes saben que él es limitado a los nombres de él habla sin embargo pues como su padre, su familia estuvo de cumpleaños vamos a decirle que canta el cumpleaños ¿yo? cumpleaños feliz sí cumpleaños feliz sí vamos introducción 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 vamos un dos tres dos tres dos dos tres 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 dos 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 tres dos dos Que deseamos a ti, cumpleaños para mi amor, cumpleaños feliz, que los pueda pedir, que los pueda cumplir. Que los pueda cumplir. ¿Cuánto? Hasta estarán los sentidos. ¿Qué? ¡Bien! ¡Bien! ¡Toma la huina! Bueno, quiero decirle a la mamita, doña Marina, que su hijo está en un proceso de formación pianística. Ha tenido avances y pues ayer en la actividad que hicimos, él estaba muy emocionado, muy contento, pero él estaba muy atento. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de poner en práctica lo que vimos ayer para que vea que va obteniendo logros. Vamos, acompáñame. ¡Listo! ¡Bien! 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 Bueno, le voy a mostrar a Marina lo que dice ayer, que ella empezó equivocadamente porque en realidad estaba poniendo atención y me interesó mala clase de ayer. Le desean mis disculpas. No, sí, yo quiero reiterar que él ha avanzado mucho y estoy complacido que ha tenido un cambio positivo. Sí, él está muy motivado en las clases de piano y percusión también y aquí en el grupo también ha tenido avances, pero quiero dejar en claro que él ayer estaba muy bien, simplemente que se emocionó. No sé por qué, porque él me dijo que había compuesto dos canciones, una de una misa y otra de una herida. Ah, sí, estaba practicando dos canciones más que yo he interpretado y además le quería demostrar al profesor Manuel que estaba juicioso y además le quería demostrar dos canciones más que yo he escogido en el piano. Bueno, estamos con Diego González Ñañez, él es un caballero muy bueno, él es calladito, pero es muy musical, es muy rítmico y nos ha sorprendido, pues también es muy armónico, pues melódico. Entonces, pues ayer interpretó Hey You, pues con figuras negras, así, vamos a intentar que lo haga con corcheas, o sea, listo, me va a acompañar, oye, bueno, vamos. Hey You, don't make it bad, don't make it bad, don't make it bad, don't make it bad. Chau. Hey You, don't make it bad, don't make it bad, don't make it bad Laudico esn micro, uno, 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 uno. Muy bien. Estamos con Jair, que ha tenido también mucho progreso. Es un muchacho muy talentoso, muy musical. Muy musical, gracias. Yo le he dicho que... Tengo buena voz. Sí, también. Y buen ritmo, también es percusionista. Trate de aplicar las inversiones que hemos visto, para no hacer saltos. Ya, no, bro. Entonces vamos a... Para que aplique el ejercicio que vimos ayer, en la canción Hey You... Hey, los Beatles. Fa mayor, va a utilizar los grados primero, quinto y cuarto, con inversiones. Con inversiones. Y la rítmica va con corcheas. Taca, taca, listo. Y dice... Hey You... Muy bien. Muy bien. Sí, también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!